La presenta iniciativa tiene como propósito la inclusión de la figura de Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto debe de entenderse como un principio rector para promover la rendición de cuentas, el acceso a la información, la transparencia, máxima publicidad y la participación ciudadana, con la finalidad de incluir en los recintos legislativos la gestión y colaboración de la sociedad civil y los organismos internacionales. Este modelo entiende el Gobierno Abierto con un esquema de inclusión donde las instituciones gubernamentales deben de aplicar instrumentos que permitan interactuar con la ciudadanía. En este caso el Congreso de la Unión, antes de tomar cualquier decisión trascendental en alguna legislación y el propósito es enriquecer estas decisiones con la opinión de los diferentes sectores de la sociedad. Por tal razón, la postulación de la presente iniciativa fortalecería los esquemas de participación ciudadana y que aumentan las posibilidades de una mayor transparencia y rendición de cuentas donde se tenga una mayor claridad sobre las actividades que realiza el Gobierno en todos sus niveles. Pero sobre todo implica aprender a escuchar y hacer democrático este ejercicio para contrapuntear propuestas, debatir las soluciones en beneficio de todos. Tener un Parlamento Abierto nos da la posibilidad de crear mecanismos para una efectiva apertura de los trabajos legislativos que realizamos en el Congreso de la Unión y que abonen a garantizar el derecho a la información, incluido actualmente en nuestro andamiaje jurídico. En otros países como Chile, el Parlamento Abierto se ha implementado con éxito, permitiendo un marco jurídico más sólido llamado diálogo político-cooperativo, promoviendo la participación y pluralidad de grupos políticos y sociales. Entre los planteamientos que contiene esta iniciativa se incluyen los siguientes y que explico de manera breve. Los grupos parlamentarios serán responsables del uso de los recursos que se les asignan, por lo que su ejercicio deberá ser bajo su responsabilidad y apegarse a los lineamientos de transparencia establecidos en la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública. En ambas cámaras, el programa legislativo de cada periodo, las agendas y los calendarios de sesiones deberán ser públicos. Además, deberán elaborar un programa anual de Parlamento Abierto que contendrá los lineamientos generales sobre apertura, publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas. Las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos que les sean turnadas, deberán implementar procesos de Parlamento Abierto, contemplando que los grupos de la sociedad… Compañera, permítame, pido orden en la sala. Compañera, de lados derechos sobre todo, hay más platicando que sentados. Por favor, tome su siento. Bueno, el que sea. Bien, decía… Las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos, deberán implementar procesos de Parlamento Abierto, contemplando que los grupos de la sociedad civil o las instituciones especializadas puedan observar y participar en el análisis y dictaminación de los proyectos. Es importante destacar que derivado de esta propuesta, importantes temas que se discuten en esta legislatura pueden enriquecerse con verdaderos foros de consulta y escuchar todas las voces. Por tal razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está convencido que la adopción de prácticas de Parlamento Abierto abonará al mejor desempeño del Poder Legislativo y a reconstruir los lazos de confianza con los ciudadanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañera. Por favor.